No me lo supo en este lugar Uy.. Uy, yo llego por abajo Uy, yo llego por abajo Uy, yo llego por abajo Mira, esas escaleras también están Ah, es para ese paso Uy, hasta ese paso Hasta ese paso no me hay dentro Uy Yo voy a bajar por la base Esta está buenísima El Raffi Aruba Natural Bridge se cayó Colapsó la piedra Y ya el mar casi no entra hasta acá El Raffi Caminando con las roquitas, ¿no ves? Cangrejo Aquí viene el Tata Vitamina Denominado así por... Creo que la tenía al revés Sí, sí Sí Y no hay pescitos para que... Hay pescitos Cuidado aquí, que no vaya para el agua Bueno, miren aquí todos para la foto Sí, sí Sí, sí Sí